¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Ladybug y estoy muy feliz porque hoy el gatito y yo tenemos un nuevo video. ¿Cierto gatito? ¡Un saludo a todos! ¡Así es! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Catnord y estoy feliz este día. ¿Saben por qué? Porque estoy junto a mi hermosa y bellísima, Bugaboo. ¡Catito! Ya sabes que no me gusta que me digas Bugaboo. ¡Precio! Es que me gusta decirte Bugaboo porque es tan lindo mi Lady. Bueno, prefiero que me digas mi Lady incluso, pero Bugaboo no sé, suena a un bicho raro. Está bien, te diré mi Lady. Ok gatito. Bueno, ¿y qué te parece si les explicamos a los chicos de qué trata el juego de hoy? Por supuesto que sí, este día jugaremos un juego que se llama Tsunami. ¡Sí! Tsunami Game de Roblox chicos, tenemos que llegar hasta el otro lado, así que están listos para acompañarnos. Comenzamos entonces a la cuenta de 3, 2, 1 y ¡dale! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Catnord! ¡Ya estamos aquí! ¡Wow! ¡Qué hermosa playa mi Lady! ¿Sí? ¿Verdad que es hermosa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Él es el guía! Creo que está apretando un botón. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Talquín bien! ¡Talquín bien! ¡Sí! ¡Él es Zayron! ¡Él nos va a ayudar a jugar aquí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Pero! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Catnord! ¡Catnord! ¿Qué pasó? ¡Ooh! ¡Piedad! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó这个量! ¡Ah! ¡Katnord! ¡No! ¡Catnord! ¡Me lo fue! ¡Me lo fue de mi vida! ¡No lo sé! Creo que fue un tsunami. ¿Sí? Catnord, escúchame. Si vino ese tsunami, ahorita viene otro. ¡Tenemos que buscar un lugar hecho! Sí. ¡Corramos! ¡Corramos! Creo que al fondo hay una especie de cerrito o montaña. ¿Dónde está el guía? No lo sé, Milady, pero no podemos esperarlo. ¡Vamos! ¡Dyron está atrás! Ok, sumamos Talking Bean, no te mueres Creo que aquí está bien Ok, solamente tenemos que esperar Tenemos la mitad de vida, mi Lady Mira, ¿quién está ahí? Ahí está Chloe Oh, Chloe Hola, Chloe Ay, qué genial, me agrada encontrar gente que conozcamos Ok, vamos Ok, sigamos al guía, sigámoslo Eh, ¿seguro? Sí, dijo que vayamos ¡No! ¡No regresamos! ¡Regresa, regresa! ¡Ay, Talking Bean! Creo que fue un error ¡Milady, se lo sabe, sube, cuidado, todo ¡No! ¡Milady, es un error! Amor, creo que acabo de morir Yo te dije ¡Ya sé! Yo entiendo Eso fue solo una prueba, claramente ¡Milady, vinul! Ok, salta ¡Ok! Saltando, podemos sobrevivir, mi Lady Debemos seguir a Talking Bean Él sabe cómo se juega esto Está bien Ah, le diré ¿Eso segura? Bean, sigue, guíanos Muy bien, yo pasaré solo un poco por seguridad A ver, vamos a seguirlo Eh, ¿dónde está? Ah, vámonos Cat Noir, ven Aquí está Chloe Ella también sobrevivió con nosotras Chloe, eh Bueno, no creo que ella se puede jugar tan bien Porque también murió, creo Es que eso era una prueba ¡Claro que sí! Pero, ¿saben qué? Yo creo que deberíamos subir a esta roca Porque ya se viene un tsunami Oh, está bien Aunque creo Ok, ok Que tenemos que hacer un truco, mi Lady ¿Un truco? Tenemos que saltar Cuando llegue la ola, saltamos ¿Qué hace esa luz que está en medio de todo? Ah, no lo sé ¿Lo viste? ¡Oh! ¡No están disparando! ¿Qué es eso? ¡Explotó el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok Muy bien, mi Lady Hay que hacer lo siguiente Tenemos que esperar a la ola ¡No te vayas, mi Lady! ¡No, no te vayas! ¡Qué duro! Dice que no viene ningún tsunami ¡Ven, mira que hay una cuevita! ¡Ven conmigo! Sí ¡Corre, corre! Basta bien confiar en ti, mi Lady ¿Sí? Igual tengo cil de vida Así que todo bien Ok, ven Ven, Cat Noir ¿Es una cueva? Sí ¡Oh! Nos podemos salvar aquí ¡Oh, mira! ¡Entra, entra, aquí, mi! ¿Dónde está Chloe? ¿Funcionará? Yo creo que sí Esperemos que sí ¡Sí! ¡Tenemos la ola gigante, Cat Noir! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nos salvamos! ¡Uy! Muy bien Tenemos que ir a... Ahora tenemos que... ¡Mira, un sujeto con una especie de... ¿Talba de surf? ¡Qué raro! ¿Sí? ¡Siguimos por aquí! ¡Corramos a la montaña más alta, mi Lady! ¡Corramos! ¡Vamos a la de la derecha, ¿cierto? ¡Sí! ¡La de la derecha! ¡Ay, se está llenando! ¡Mira, a la izquierda! ¡Se está llenando el tsunami! ¡Oh, no! ¡Vamos, corramos, corremos! ¡Sí podemos llegar, mi Lady! ¡Sí podemos! ¡Ven, Cat Noir! Ok ¡Ahí está, Takimbin! ¡Muy bien! ¡Volta, Chloe! ¡Ahora sí! ¡Clawe! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Muy Lady! ¡Es por otro lado! ¡Aquí! ¡Estamos arriba! Ok Ok ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Seguro? Ok Yo te sigo No, mi Lady No, no vayas, mi Lady No vayas Ok Siento que... Tengo mucho miedo Siento que no es muy buena idea Pero veo que hay varios... Eh... Varios portales, ¿verdad? Como si fueran cuevas ¡Carlo! Hay uno, dos, tres, cuatro Creo que hay uno por el fondo Deben ser No, vengan No, vengan ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Creo que el mar se está recogiendo, mi Lady Llega otro suelad y más ¿Dónde está el calor? Estoy aquí arriba Pero yo estoy aquí en la cueva Estoy solo ¡No! ¡No! Voy a hacer este tronco Voy a saltar cuando llegue el su... ¡Aquí me va a hacer el calor! ¡Aquí me va a hacer el calor! ¡Aquí me va a salir conmigo! ¡Aquí me va a salir conmigo! ¡Aquí me va a salir conmigo! Dime que estás con vida Eh... Tal vez No Muy bien ¿Estás ahí, mi Lady? ¿Te puedo ver? No puede ser ¡Ah, viene otra ola! Mejor nos quedamos aquí adentro ¡Carlo! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Oh, no! ¡Oh, está aquí bien! ¡Estás bien! Ok, me quitó poca vida Pero creo que puedo llegar ¡Carlo! ¡Debes venir conmigo! ¡Él es el guía! ¡Él sabe por dónde ir! ¡Debiste hacernos caso! Está bien ¡Oh, no! Ok ¡Oh, no! ¡Viene otra ola! ¡Mejor me meto! ¡Me meto! ¡Otra ola más grande! ¡Tá que ver! ¡No! ¡Está fue el guía! ¡No puedo llegar, mi Lady! ¡No sé qué está pasando! ¡Carlo! No sé qué haré Pero mira que hay un bote Te esperaré en ese bote que está allá Está bien Creo que ya está Chloe Yo también subiré al bote Yo... Yo veo un bote ¡Oh, ya se puede seguir! ¡Oh, se está yendo muy rápido! ¿Ese es Chloe? ¡Vamos! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Oh, no! ¡Debo poder! ¡No puede ser! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Tengo que subir a su bote! ¡Déjame subir a su bote! ¡Cat Noor! ¡Me dio! ¡Me dio la ola, Cat Noor! ¡Oh, no! Mi Lady, no sé qué está pasando ¿Dónde estás? Estoy aquí con alguien bien No veo ni a Chloe ni a ti ¿Dónde están? No lo sé Pero me da mucho miedo, mi Lady Ok Cat Noor Busca un lugar seguro ¡Y salta! ¡Sí! ¡Mira un bote! ¡No! ¡No! ¡Cat Noor! ¿Dónde estás? Pero no puedo, pero no puedo, mi Lady No sé qué está pasando Voy a esperarte ¿Ok? Le diré al guía Debemos esperar a Cat Noor Mi Lady Me he dado cuenta que esa especie de montículo Tiene forma de boquita con dos ojitos ¡Mira! Parece como una calabaza de Halloween ¡Oh, genial! ¡Cat Noor me subí a un bote! Y yo quiero llegar a... ¡Pero yo quiero ir contigo! A una cueva ¿Dónde estás, mi Lady? Lo siento, debo ir con Cat Noor ¿Me puedes ver? Lo siento, Talking Bean ¿Dónde estás? Estoy aquí Quiero llegar a ese fuego gigante, pero... No sé si llegue Tengo miedo que aparezca el tsunami ¡Oh, por Dios! Está a punto de llegar al tsunami, mi Lady Creo que eso es el adiós, mi Lady ¡Viene uno gigante! ¡Hasta la siguiente oportunidad! ¡Cat Noor, Talking Bean! No pude llegar, lo siento El guía... El guía sufrió esto por mi culpa Mi Lady Este juego está muy difícil De verdad, está muy difícil, Cat Noor Muy complicado ¡Oh, no puede ser! ¡Viene otra ola! Debe ser un chiste Me meteré nuevamente a esta cueva Bueno, creo que esta cosa puede... ¡No, no, no, no! ¡Cat Noor, ¿dónde estás? ¡Mira, mira! ¡Un bote! ¡Oh! 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 ¡Cat Noor! ¡Estás en el inicio! Sí, sí, en el inicio lo siento, mi Lady Iré a recogerte, ¿ok? Debemos llegar juntos al extremo Si no, esto no tendrá nada de sentido ¡Ah, Catito! No puedo comprar un bote, mi Lady ¡Claro que no! ¿Por qué necesitas dinero para eso? Y al menos haber conseguido algunos puntos No está bien No sé qué hacer Estoy yendo por ti, Catito Estoy perdiendo mucho, mi Lady Debemos ir juntos Ok Está a punto de llegar Otro tsunami, mi Lady ¡Este es un bote para salvarme! Debo correr ¡Ah! Quiero llegar hasta esa cueva ¡Sí puedo hacerlo! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Por favor, déjeme llegar! ¡Déjeme llegar! ¡Chloe, tiene un bote! ¡Mira! ¡Sí! ¡Vamos, Chloe! ¡Recojamos a Cat Noir! ¡Está atrás! ¡Oh! ¡No! ¡Sí puedo llegar! ¡Puedo llegar! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí puedo llegar! ¡Por favor, déjeme! ¡Creo que acá quedamos! ¡Vosotros! ¡Oh! ¡Llegale! ¡Dónde estás, Cat Noir! Estoy en una cueva ¡Chloe! ¡Chloe, busquemos a Cat Noir! ¡Por favor, está en una cueva! ¡Retracenado! Estoy en una de las primeras cuevas, mi lady En la cueva de la... ¿Cómo sería? ¿La derecha o la izquierda? ¿O la izquierda y la derecha? ¡Retracenado! Bueno, de la derecha ¡Oh! ¡Hay una chica con un bote! ¡Quiero subirme! ¡Déjeme subirme a tu bote! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ahora yo puedo recogerte, carnal! ¿Este no es tu bote? Ok, tienes razón Lo siento Ahora salgo de aquí ¡Jejeje! ¡Yo tengo el malo! ¡Pero no puedo usarlo! Creo que... Ok, mejor me quedaré aquí Creo que me buggeé ¿Te buggeaste, mi lady? ¿Sí? ¿Mi lady buggeó? ¿Se buggeó? ¡Ah! ¡Es muy gracioso! Ahora sí ¡No soy chiste de gato! Cat Noir, no sé qué pasó Estoy aquí escondido, mi lady Estoy yendo por ti, ¿sí? Muy bien Gracias Esto es terrible ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¡Un bote! Estoy en un... ¿Se llevó el bote? ¡No! Creo que Ladybug se buggeó otra vez ¡Jejeje! ¡De veras! ¡Ajo! Estoy en la misma cueva, mi lady No quiero moverme Me da mucho miedo No entiendo qué pasó Yo tampoco, pero... ¿Estás bien, mi lady? ¡No! ¡Me buggeé! ¿Estás bailando sobre el agua? Parece que sí, ¿cierto? ¿Qué sí? ¡Oh! ¡Eso! ¡Estoy en un bote, mi lady! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cat Noir! ¡Entra! ¡Oh! ¡Me voy a guiar! ¡Gracias! ¡Eres mi salvador! ¡Claro que ya! ¿Qué ahora que debo hacer yo? ¡Oh! ¿Eres el perrito? ¡Eres el perrito salvador! ¡Este! ¡Alquín bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chloe! ¡Es Chloe! ¡La que me salvó! ¡Ey! ¿Yo qué? ¡No me ve! ¡No puedo verte bien, mi lady! ¡Ey! ¡No sé qué decir! ¡Mire! ¡Estoy aquí justamente navegando estas aguas peligrosas! ¡Ok, Cat Noir! ¡Voy a reiniciar! ¿Ok? ¡Está bien, mi lady! ¡Bien, gatito! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué pasa, mi lady? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No lo sé! ¡Solo! 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 ¡Sé que tengo algunos puños! ¡Y pues! ¡No debería usarlos! ¡Ok! ¡Ok! ¡No están pegados! ¡Eh! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me pegan? ¡Oh! ¡Metion! ¡Muy fuerte, Cat Noir! ¡Eres un maldito! ¡Seguramente estás acumatizado! ¡No, Cat Noir! ¡No le hagamos caso! ¡Porque ahorita viene un tsunami y nos destruye a todos! ¡Ey! ¡Eléjate de nosotros! ¡Tengo que pegarle! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Estamos todos locos! ¡Bájame, está metado! ¡Ya nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡No! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡No será vida! ¡Yo también! Bueno, 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 vámonos. Debemos cruzar esto, ¿sí? ¡Ahora sí! ¡Curramos, mi Lady! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Uhú! ¡Cat Noir! ¡Sobreviví! ¡Cat Noir, cada vez estoy muriendo un poco más! ¡Bueno, iré contigo, ¿sí? ¡Vamos, Tarkinbin! ¡Vamos! ¡Ah, mira, Chloe! ¡Tiene un bote! ¡Gan una moneda! ¡Oh! ¡Pero gané una moneda! ¡Cat Noir, ven al bote! ¡Estamos atrás! ¿Estás en el bote? ¡Sí! ¡Chloe lo está manejando! ¡Muy bien! ¡Voy a subir! ¡Eso es! ¡Ay, Cat Noir! ¡Genial! ¡Estamos en el bote! ¡Ahora sí llegaremos! ¡Eso quiere decir que llegaremos! ¡Nadaremos! ¡Nada! ¡Oh! ¡Se rompió! ¿Qué pasó? ¡Eh, Chloe! ¿Qué pasó con el bote? ¡Qué extraño! ¡Chloe se lo lleva! ¡Gracias, Chloe! ¡Una vez más! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡En el mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Chloe, deja de jugar con nosotros! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Que llegas una vez otra vez! ¡Y no quiero caerme esta vez, mi Lady! ¡Oh! Creo que cada vez que chocamos con el bote, el bote se desarma. ¡Ok! ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Oh! ¡No te salgas, Cat Noir! ¡No te salgas, Cat Noir! ¡Ay! ¡Igual nos destruimos! ¡El bote no sirvió, Belén! Bueno, eh... Muy bien. Yo creo que esta fue otra prueba, ¿sabes? Creo que sí. Ok, ¿y otra más? ¡No! ¡Salta! ¡Listo, Cat Noir! ¡Es momento de dejarnos de juegos! ¡Debemos llegar al otro extremo! ¿Dónde estás? ¡Caminamos juntos, ok? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Otro! ¡El bote, el bote! ¡Vamos al bote! ¡Sube el bote! ¡Sube el bote! ¡Pero qué extraño! Yo pensé que podía estar protegido. ¡Vamos! ¡Corre, Cat Noir! ¡Corre, corre, corre! ¡No queremos! ¡Tenemos que ir hacia esa cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Exacto! ¡A la de la izquierda! ¡Ajá! ¡Vamos a la cueva, Milady! ¡Corramos! ¡Ay! ¡Porque todos ellos tienen bote! ¡Y nosotros no! ¡El riesgo aún está aumentando! ¡Va por 25, 29! ¡Oh, por Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que avanzar, Milady! ¡Ay, que a este gato no le gusta mucho el agua! Ven, quédate conmigo, Cat Noir, en esta cueva. Pero, que no se te ocurra hacer cosas raras. ¿Cómo decirme Milady o cosas así? Que me incomodan tus ojos. ¡Cat Noir, viene la gigantesca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Métate, Milady! ¡Tenemos tres, tres! ¡Ah! ¡Oh, Milady! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ven, Cat Noir, vamos, sigamos! ¡Vamos, corramos, corramos! ¡Yo creo que debemos ir a la cueva! ¡No, Cat Noir, no será la cueva, Milady! ¡No, Cat Noir, sube! ¡El riesgo aumenta! ¡Ten cuidado! ¡C-C-Cat Noir! ¡Milady, corre, corre! ¡Oh, se puede ir a esa piedra, se puede ir a esa piedra! ¡Milady, no puede ser! ¿Dónde estás? Estoy en la... Bueno, aquí... ¡Ven, vamos juntos, ven, corre! La idea es no quedarnos en la cueva, sino avanzar, ¿ok? Está bien, vamos a avanzar. Vamos hacia esta roca que está súper alta. Está aumentando el peligro, Milady. ¡Quiero llegar a la siguiente cueva! ¡Ven acá! ¡No! Ok, ok, estoy a punto de llegar. ¡Estoy a punto de llegar, Milady! ¡Estoy a punto de llegar! ¿Dónde estás? Por favor, no llegues a la mala. ¡Oh, una moneda! ¿Dónde estás, Cat Noir? ¡Wiii! ¡Ganando puntos! ¿Pero en dónde? ¡No te veo, Milady! ¡Llegar juntos! Oye, aquí hay más puntos. ¿Esta es en la otra cueva? Así es. ¡Cat Noir! Me meteré a esta cueva. Ok, creo que... Creo que debí hacerte caer. Muy bien. Hola, amiga. Hola, Pan. ¡Ah! ¡Cat Noir! ¡Te voy a hacerte caer! Tenemos que ir a las cuevas, Milady. Y cerca de las cuevas hay monedas. ¡Cat Noir! Estoy en una cueva. ¿En qué cueva estás tú? Estoy justamente al frente, Milady. Estoy saltando. Mírame. Ok, ya te veo. ¡Regresamos a la cueva! ¡Lo siento! ¡Regresamos a la cueva! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! Y parece que el riesgo está bajando. ¡Listo! ¡Vamos entonces! Ok, vamos. Corramos a la siguiente cueva, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¡Oh, no! ¡El riesgo está aumentando más! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Milady! ¡No, por favor! No sé si pueda llegar. No sé si pueda llegar. Dímelo a mí. Estoy a punto de baja de vida. ¡No, Lady! Estoy a punto, pero... ¡No puede ser! ¡La ola me va a perder! ¡Que no, artillera! ¡Súbete una roca! ¡Súbete una roca! Ok, no. ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! Karnor, estoy llegando a la otra cueva, pero tienes que avanzar. Debemos ir juntos, ¿sí? Está bien, mi Lady. Pero tengo que avanzar más rápido, porque si no, no llego a la cueva. ¡Lawie! ¡Lawie está a mi costado! ¡Corre, corre, Karnor! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡El riesgo está aumentando! ¡No puede ser! ¿Dónde estás? Estoy a punto de llegar, pero la ola no me deja llegar. ¿Y dónde está el guía? ¿Seguramente él ya llegó? Tal vez sí, o tal vez no, no lo sé. O tal vez el guía se perdió. Muy bien, estoy a punto de llegar, sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Y Karnor ha llegado! ¿A dónde llegaste, Karnor? ¿Sí? Bueno, creo que hay muy tiempo, ¿verdad? Quiero moneditas. ¡Karnor, estoy cerca! ¡Oh, no! ¡Dónde voy a regresar! ¡Dévo a esconderme! ¡Karnor! ¡Mira, estoy cerca, mi Lady! ¡Lolo, ven! ¿Lo lograste? ¡Logué a saltar la ola, Karnor! ¡Estoy cada vez más cerca! ¿Dónde estás tú? ¡Perfecto! Estoy en una cuevita. ¿De al fondo? No, estoy en la cueva, en la parte... ¡Ah, ya te vi! ¡Te vi! ¡Hola, te gané! ¡Jeje! Pues creo que regresaré a la cueva donde estabas todo. ¿A dónde tenemos que ir, mi Lady, ahora? Debemos llegar al otro extremo, Karnor. Muy bien. No puedo arrastrarme porque sí, sí no lo logro. Mi Lady, estoy a punto de llegar. Karnor, sí, sí no lo logro. ¡Karnor! ¡Eso es el tamaño del tsunami! Mi Lady, estoy a punto de llegar. Karnor, creo que yo no lo lograré, Karnor. Mi Lady, estoy a punto. ¡Woohoo! ¡Llegué! ¡Corre, mi Lady, corre! ¡Te espero aquí! ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Llegaste! ¡Llegamos, Karnor! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Hazte genial! ¡Sí lo hicimos! Bueno, chicos, esperamos les haya gustado mucho este video. A nosotros nos gustó mucho, ¿verdad, Karnor? Sí, fue muy emocionante, mi Lady. Así es. Y pues si les gustó, ya saben qué hacer. ¡Suscríbanse! ¡Denle un gran like a este video! ¡Activen la campanita de notificaciones! ¡Y déjenos todos sus comentarios! ¡Así es! ¡Queremos leer sus comentarios, chicos! Gracias a mis amigos que me acompañaron en este video. A nuestra amiga Chloe. Y a nuestro amigo también. Que se llama Talking Bean. ¡Gracias! Gracias por ayudarnos. ¡Los queremos mucho! ¡Chau, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Un abrazo grande para todos ustedes! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Chau, chau!